En estos momentos, en las oficinas de MTV, están siendo analizados los pedidos de la tiraudiencia. Se viven momentos de tensión. La correspondencia está siendo clasificada. De más está decir que todo esto está generando intensas polémicas. Dicen que no van a hacer declaraciones. Los 100 más pedidos del 2001. Mañana a las 15. Presentado por Unifon. Si, ¿dónde estás? ¿No escuchás nada? ¡Chatea con tu Unifon! Los que se cuelgan al cable es muy probable que vean muchas rayas. Colgarse es robar y está penado con hasta seis años de prisión. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de las cámaras de operadores de cable y distribuidores de señales. Viví Quilmes todo el año. En Quilmes, se vive. Grabamos todo. Nunca se sabe. Making the Unplug. Lo que no se vio de Alejandro Sanz. Durante todo este mes en MTV. Presentado por Fotografía Digital de HP y Samsung Electronics. El 2001 fue un año movido para Shakira. Lleno de amor, crossover y un álbum nuevo. En todos lados que se vio a la colombiana durante el 2001, siempre estuvo de la mano de su flamante novio. Y como toda artista, sus sentimientos se reflejaron en su nuevo trabajo, aunque esta vez cambió de idioma. Lanzó Laundry Service, un álbum casi totalmente en inglés y lleno de canciones de amor. El sencillo del álbum, Wherever, Whenever, la versión en inglés de suerte, es todavía un éxito. Y ha sido parte integral del canal en inglés de MTV y de radios de Estados Unidos. Su crossover se completó cuando su MTV Unplug, grabado en el 99, fue el primero de la serie latina en ser transmitido en los Estados Unidos. Veremos si el 2002 le trae más happiness a una de las nuestras. Para las historias que hicieron noticia en el 2001, visita mtvla.com. ¡Gracias! ¡Gracias!